Una de las preguntas que más me han hecho aquí en el canal en los últimos días y vamos a tratar de responderla es sobre José Dariel Abreu El Pito el primera base cubano con nueve años de experiencia en Grandes Lías todas sus campañas con el mismo equipo, los Medias Blancas de Chicago pero El Pito es agente libre y las preguntas que me hacen Beto, ¿para dónde va El Pito? ¿por cuánto dinero va a firmar? ¿se va a quedar en Chicago? ¿sí o no? ¿para dónde va? bueno, 35 años de edad y viene de una muy buena temporada cuando tomamos en cuenta que batió por encima de 300 OPS por encima de 800 su producción en el importante departamento de jorrones mermó significativamente con el Tokings, normalmente 30 jorrones son más sí, fueron 15 sus horrones, pero la campaña cuando usted se pone a analizarla en su totalidad, por lo que le mencionaba, fue muy buena 35 años de edad del Pito Abreu ¿cuáles serían sus opciones? ¿cuáles son los equipos de los que se habla a esta hora? ¿a dónde pudiera llegar el Pito? bueno, primero que todo de acuerdo a diferentes fuentes, fuentes de peso con mucha credibilidad parece que son pocas las opciones que el Pito permanezca con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago ese equipo necesita cambiar muchas cosas era el favorito para ganar la central era uno de los favoritos para llegar a la serie mundial junto con los Yankees y los Astros de Houston por la liga americana y se quedaron cortos tan cortos que no llegaron ni a la post temporada tan cortos que eso le costó el trabajo a Tony Larrusa entonces, nuevo manager y los cambios vienen para Chicago desafortunadamente en el que el momento fue llamado el equipo de los cubanos The Cuban Sox ustedes recuerdan Joan Moncada muy por debajo Yasmani Grandal muy por debajo Luis Robert que se la pasa más lesionado que jugando un talento tremendo porque eso es innegable el talento del cubano Luis Robert es innegable muy bueno las lesiones han sido el problema necesitan a un Luis Robert saludable entonces ese es el tema del pit parece poco probable que se quede en Chicago de acuerdo a esas fuentes otros reportes indican que los Astros de Houston pudieran ser el destino la nueva casa tomando en cuenta que el también cubano Julio Gurriel es agente libre tiene 38 años tuvo una muy buena post temporada pero la temporada regular floja la temporada fue excelente llevando por encima de 300 el Julio Gurriel y el otro primera base es 3 Manchini unir agente libre entonces se menciona que los Astros de Houston pudiera ser el nuevo destino de José Darío Labreo un equipo lleno de latinos con un manager como Dusty Baker que se queda para una temporada más se hizo oficial ayer que bueno que Dusty Baker permanece como el conjunto el manager más un objetivo finalmente lo que le faltaba lo consiguió el campeonato porque había ganado el 81 como jugador pero bueno ahí están los Astros de Houston se menciona también a los cachorros de Chicago tendría solamente de cambiar el uniforme para esa franquicia de Chicago se ha mencionado también los mellizos de Minnesota y hasta los Yankees de Nueva York claro porque Anthony Rizzo se fue a la agencia libre se pudiera ocupar la primera base de los Yankees el Pito Abreu ellos que los Yankees han quedado a deber una vez más que todavía ni sabemos lo que va a ocurrir con el juez con Aaron Judge entonces esa opción las más o menos lo que se viene hablando de José Dariel Abreu por estos días a estas horas a unos días de finalizar la temporada si José Dariel Abreu junto con Julio Muriel Aroz de Chamban hablando de cubanos Ale Mis Díaz José Candelita Iglesias todos ellos son agentes libres aquí en el café deportivo de Beto en Facebook en la página de Facebook o en YouTube por supuesto que estamos dándole seguimiento a todas estas noticias cuando tengamos más información cuando se produzcan estas firmas pues usted se va a enterar primero que el resto vamos a llegar aquí como normalmente hacemos con la información con el video así que por eso siempre suscribas si no lo has hecho si no lo has hecho si no lo has hecho en YouTube suscríbete dale a la campanita para que ella envíe notificaciones que dejan saber claro que el video y la gente de YouTube eso es en YouTube la gente de Facebook por favor aporten el video con la gente de la vida se va a dar un saludo eso es lo que hay con José Dariel Abreu por ahora y solo por ahora no se vayan muy lejos regresamos en cualquier momento recuerden que para hablar de deportes es que no le queda otra no te queda otra no 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 gracias